¡Eh! ¡Vamos! Un pasito a baño Un pasito a baño ¡Vamos a... ¡Polito a... Un pasito a baño Un pasito a baño ¡Pago salto! ¿Sabes una cosa? ¡Aquí! Me voy a invitar a tomar un café ¿Alguien más? ¿Alguien más a tomar un café? ¡Vamos, alguien! ¡¡Didnidito que no va a pasar! ¡Dalguien más a tomar un café! ¡ ώ, pa! ¡Ou, pa! ¡Qué lindo que no va a pasar! ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Dalguien más a... ¡Dalguien más a... No hay que decir que 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 no hay Gracias.